No sé ni cómo empezar este vídeo, se los juro Hola mis manzanitas, ¿cómo es el día de hoy? Yo soy Jansi y bueno, bienvenidos al último vídeo de este canal Mis manzanitas, no sé ni cómo empezar este vídeo, se los juro, vamos a intentarlo Mis manzanitas, yo sé que el vídeo de hoy se suponía que era el especial de los 20.000 suscriptores Que llegamos y se los agradezco infinitamente Se supone que el vídeo de hoy iba a ser un vídeo de retos, de preguntas divertidas, no sé Algo como que, no sé, como que fuera algo para hacerlos reír y todo eso Pero no El día de hoy estoy aquí para hablarles por qué voy a dejar YouTube O al menos por un tiempo, espero que me entiendan, que no se sientan mal Sé que ahora hay mucha gente que siente como que los defraude, como que tire la toalla y todo eso Pero les voy a dar mis razones, espero que lo entiendan y bueno, que me esperen por un tiempo Y bueno, vamos a comenzar con la explicación Yo soy una persona, soy una mini mujer, así, microscópica, no importa Pero yo soy muy, muy, muy intensa con todo, con todo Y cuando yo lo doy todo de mí, cuando pongo mucho esfuerzo, cuando, no sé Cuando estoy como entregándome al 100% y algo no sale como yo quiero Eso me frustra totalmente, se me explota la cabeza Y eso es lo que me está pasando ahora Porque llegamos a los 20.000, fue como ahí, se quedó ahí, se paró el tiempo Es para mí algo que me está afectando porque me pasó todo el tiempo Pensando en qué pasó, qué hice mal, por qué se están yendo la gente Todo el tiempo estoy pensando en qué contenido hago Y es así, literalmente es así todo el tiempo No me puedo concentrar en nada, no puedo dormir pensando Yo creo que me estoy volviendo loca Entonces eso como que me está haciendo mal Hasta estoy dejando de comer y todo, o sea, mal Yo sé que es una decisión extrema de dejar YouTube con lo bien que, o sea Que estábamos, y que estábamos logrando muchas cosas Que la familia estaba creciendo y todo eso Ray Manzana se los juro que no puedo, o sea, no puedo Les puse una historia en Instagram y les puse que iba a dejar YouTube Y muchos de ustedes me empezó a escribir y que por qué Y mucha gente se sintió triste Mi punto era dejarlo y ya Pero yo dije, o sea, no es justo que yo me vaya sin decirles nada Así que decidí hacer este último video para explicarles a ustedes mis razones Espero que lo entiendan Y bueno, estuve hablando con ustedes como calmándolos Diciéndoles que no estén tristes Al final de este video les voy a dejar un mini clip Donde yo estaba respondiéndole a los mensajitos de ustedes Para que por lo menos en este último video salgan algunos de ustedes Porque como ya no va a haber más saluditos No va a haber más saluditos No va a haber más manzanitas No va a haber más nada Se acaba de acabar la familia manzana No lo puedo creer Esto me duele más a mí que ustedes Y con todo mi corazón en la mano Espero que me entiendan Se me han ido las ganas de todo Tanto fue eso que uno le pone A mí me acuesto súper tarde en la madrugada editando los videos y todo eso Y ves como que esto no avanza Ya, tengo hasta calor Esto me, ya, me frustré Se me quitaron las ganas Perdón Siento que, no sé, que ahora mismo todo el que está viendo esto diría En serio Tanto que Que nos dijiste que íbamos a estar juntos para siempre Que no sé qué Y ahora te vas así Pues sí Me voy a ir así Y ahora lo más importante para mí Es estar bien Como voy a volver a mis cabales Y dejar ya de tonto Procesar ideas en mi cabeza Y que la cabeza me va a explotar Entonces por un tiempecín No sé Seis meses Un año No sé Hasta que mi mente se aclare Y ya luego pues Volveremos Eso espero No sé Y ya Y los quiero mucho Gracias a todas las personitas Que se sumaron a esta familia Que creyeron en mí Espero que me esperen Y Tengo ganas de llorar ahora Porque odio las despedidas Pero nada Que quiero decirles Que los quiero muchísimo Y lo último Que los quiero decir Es que ¡Es una broma! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Cómo se les ocurre Que me voy a ir de aquí? Ustedes están locos Con lo que yo los amo a ustedes O sea Es una broma totalmente Los amo mucho Y no me voy a ir de YouTube Jamás Hay mucha gente Que me van a querer matar Pero ustedes En el video anterior Yo les pregunté Que querían ver Para especial de los 20 mil suscriptores Y todo el mundo dijo Una broma Una broma Broma a tu ex Broma a tu mamá Broma a tu papá Broma a tu mejor amiga Así que querían broma Pues tomen broma Porque o sea La broma a mi ex Ya todo el mundo sabe Cómo va a terminar La broma a mi mamá Ya todo el mundo sabe Cómo va a terminar Pero la broma a ustedes Eso Nadie se lo iba a imaginar Perdónenme Porque ya sea Mis amigos Nadie sabe esto Y todo el mundo me estaba Perguntando ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tengo todo el mundo Preocupado Entonces dije Tengo que grabar este video Ya Y subilo Porque a la gente Le va a dar un infartito Y yo no puedo permitir Que mis manzanas Estén sufriendo por gusto O sea Perdónenme Se lo juro Perdónenme La Yancy del presente Va a pasar a la Yancy del pasado Y van a ver Cuando yo estaba reaccionando Porque reaccioné A los mensajes Que ustedes me mandaron Y o sea Los amo con todo mi corazón No puedo creer Que ustedes O sea Me escribieron tanto Preocupado Y los quiero muchísimo Así que Vamos a ver Acabo de poner una historia En Instagram Que es esta de aquí Esta Les puse que iba a dejar YouTube por un tiempo Y miren todos los mensajes Que tengo de ustedes Miren Díganme si se ven por ahí Todos esos mensajes Que no he leído De las personas Respondiéndome la historia De preguntándome Que por qué Por qué Y no he leído ninguno Porque o sea Quiero leerlos aquí Por primera vez En frente de ustedes Para que no sé Para que vean mi reacción No sé Esto se me ocurrió Así de repente La verdad es que Si estoy como Desanimada Si es verdad Que estoy como No sé Como que siento Que esto fue para abajo Y que no estamos así Como hace unos días Que estábamos muy bien Pero lo que es verdad Es que no voy a dejar YouTube Entonces Eso es la mentirilla Y la broma Que les hice Pero Pero de que estoy desanimada Eso sí Lo vamos a ver Ok El primer mensaje Que tengo aquí Que es este Vamos a abrirlo Ábrete Sésamo Abre Ok Este Y me lo dejó Una niña Que se llama Jimena.andrade.790 Y me puso No No lo voy a dejar Preciosa Le voy a mandar Muchos besitos Miren Muchos besitos Para Jimena Enviarle Leslie Guión bajo Zúñiga 97 Me dice ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudar en algo? Y me mandó Y me mandó Un montón De corazoncitos Corazones rotos Y me puso Vas a dejar YouTube Y me puso Un corazoncito Así como No Describiendo a todo el mundo Que no voy a saber La verdad Hasta que no vean Este video Sufren un poco ¿Ustedes no querían Una broma? Toma broma N4 N4chita Guión bajo Besón Guión bajo Por favor No nos abandones Te necesitamos Ay me siento mal Porque lo estoy como engañando Pero es una broma Estamos de acuerdo Tyjenner96 Y me pone Ay perdona Por meterme Pero siempre estoy pendiente De tus publicaciones Me gustan mucho Y vi que ibas a dejar YouTube Y me da mucha pena Que te sientas así Parece buena chica Y súper natural Me quedé sorprendida Cuando vi tus maquillajes Eres súper buena en eso Siempre hay momentos Pero esas cosas Pasan No te dejes caer Besos Miren Este video Si lo hice En plan broma Y todo eso Pero O sea La broma está En que iba a dejar YouTube Porque en realidad No lo voy a dejar Pero que me siento mal Y todo eso Eso sí No es mentira Y no sé Y ahora haciendo esta Sí como tipo broma Y veo los mensajes De ustedes Y son los nuevos del mundo Y ahora estoy segura Que a veces me entiende Una mierda De lo que estoy hablando Porque Estoy hablando llorando Pero gracias Dios mío Que mi Rimmel No era prueba de agua Es punto Danielita me puso Es una broma No juegues así Yansi Ay Tú se sabes Daniela Tú se sabes Ay Paola B Me puso ¿Qué? Es una broma Dime que es parte De una broma Por favor Hace poco Te empecé a seguir Y en verdad Veo que tienes Mucho potencial No me digas eso Por favor Ay Los amo mucho No sé si llora Porque me da sentimiento Y llora porque Este Rimmel Es una caca Ay Se parezca un mapache Dios mío Qué patético todo Este Rimmel De donde yo lo saqué Por favor Eres muy buena Siendo youtuber De las pocas Que son auténticas Y responden a sus seguidores No importa que cada amigo Amiga Conocido Sean capaces De seguir sus sueños Y tu manzanita No puedes dejarlo ir Dios te bendiga Me caigo Me caigo Ay Los amo tanto Eri Luz 1024 me puso No me enfocé No ves que has logrado Bastante hasta ahora ¿Cómo lo vas a dejar lucha Por tus sueños? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Vamos a leer otro Vamos a leer otro Estoy horrible Ay Dios mío Parezco un estropado Manzanitas O sea No voy a leer un mensaje más Porque ya estoy mal Me están preguntando Qué me hicieron Que si estoy enferma Que qué me pasó Que si es grave Por qué tomé esa decisión Si yo no soy así Me están mandando videos Llorando Y yo como No por favor No lloren Que no pasa nada Estoy mal O sea Me siento mal Culpable ¿Quién me habrá mandado A hacer esto? Perdónenme Yo lo hago mucho Y no me voy a ir de YouTube Nunca Perdónenme Pero espero que me perdonen Porque sea Fue una broma Era así como Para qué No sé No sé Porque había hecho una broma En mi canal Y dije Bueno Y si la primera broma Se la hago a ellos Y la verdad Es que me sentí muy mal Muy muy mal Muy muy mal Porque los preocupé demasiado Y pero bueno Esto me sirvió Para ver la cantidad De gente que sí me apoya Y que sí Quiere esta familia Y me quiere ver mis videos Y fue para mí Wow Súper lindo Creo que es lo más lindo Que he hecho en el canal Hasta el momento Leer esos mensajes de apoyo Fue increíble Fue muy increíble Estoy muy contenta por eso Y bueno mis manzanitas Que en este video No va a haber saludos Porque ya leí muchos mensajes De ustedes Y ya dije los nombres En esos videos No pude leer todos los mensajes Que le mandaron Porque después que terminé De grabar esa parte Todavía me seguían llegando mensajes De hecho si les enseño Mi Instagram ahora Verán un montón de mensajes Que todavía me están mandando De no te vayas Por favor Y todo eso Pero en el siguiente video Si ustedes quieren un saludito mío Lo que pueden hacer Para que yo los salude Es mándenme captura de pantalla A mi Instagram De que ya me están siguiendo En Instagram Y también mándenme captura de pantalla De que compartieron los videos En Facebook Uy hablo mucho Me falta el aire Y bueno yo los voy a estar siguiendo A ustedes Si me mandan captura de pantalla De que ya compartieron mis videos En Facebook O en cualquier red social Lo importante es que lo compartan mucho Para que sigamos creciendo Y los voy a estar posteando A ustedes En mis historias de Instagram Etiquetándolos Para que todo el mundo Vaya a conocerlos Y eso Mis manzanas Eso Ay me canto hacer esta broma La 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 Cayeron 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 Yo sé que cayó También mis manzanitas No se olviden seguirme En mi Instagram Porque por allá Siempre estamos hablando Siempre yo les estoy contestando Como ahora han visto En este video Somos amigos en Instagram Me encanta hablar con ustedes Siempre estoy poniendo Lo que ustedes me escriben En las historias Así que ya saben Que si quieren salir En mis historias de Instagram Corran a seguirme en Instagram Y díganme que ya vienen de YouTube Y también mis manzanas Muy importante No se olviden de prender La campanita de notificaciones Para que YouTube les avise De cada vez que yo suba Un video nuevo Y eso fue todo por hoy Los amo muchito 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 Les mando un besito Y espero que me perdonen Bye 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 oh